Bueno, yo te lo repito desde acá, yo lo escucho. Bueno, mi nombre completo es josue.david.martinezcompleto.gmail.com Ahí lo tienes. Ese es mi correo. Muy bien, David, gracias. Felicitaciones por lo que estás haciendo. Vamos a tratar de ser más breves para que todos los que quieran preguntar, y si quieren vamos a agrupar tres preguntas, respondo tres preguntas, respondo para que podamos quedar todas. Hola, buenas tardes. Yo, por ejemplo, yo pienso que muchas personas hoy en día, la mayoría de los que estamos aquí, o por lo menos yo sí me considero, que estamos hartos de estar viviendo situaciones de salir a la calle y que no sabes lo que te pueda pasar. Entonces, también creo que muchas personas no lo hacemos, porque nos da miedo o porque no sabemos, a veces nos desincentivamos al pensar el, o sea, ¿por qué voy a hacer yo esto? O sea, ¿de qué beneficio me va a dejar a mí? O ¿valdrá la pena lo que vaya a ser si, pues la verdad es que vas a arriesgar tu vida cuando tú vayas y empieces, vamos, o sea, vamos a mejorar el país? Pero en realidad, muchas personas, o sea, una persona no va a hacer el cambio. ¿Cómo puedes hacer tú que de verdad tú salgas un día y todos quieran estar juntos, o sea, apoyándote? ¿Cómo hiciste tú eso? ¿Cómo pudiste lograr lo que, quitarte ese paradigma de decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer ese cambio y no tengo miedo que me pase nada, ni tengo miedo a arriesgar mi vida con las bombas que dijiste que te pusieron. Adelante, gracias. Lo voy a anotar para nosotros. ¿Tienes un bolígrafo? O alguien de ustedes que me quiera prestar un bolígrafo. Seguro que no he sido el más formal de los expositores en esta... Sí, los voy a ir anotando porque son tres. Adelante la otra pregunta. Este, sí. Mi pregunta es, por ejemplo, allá en Venezuela, pues, se derramó el vaso. Pero, en México yo siento que como que nos estamos tomando el agua, o... Porque, o sea, ya mataron estudiantes, ya balean todos los días. Cada gobierno hace lo mismo, o sea, nos tapan el sol con el dedo. O sea, ¿crees que somos cobardes o qué es lo que nos falta para llegar a eso? Que se derrama el vaso. Sí, o sea, nos dan limonada y... Gracias. Ya te voy a contestar. La otra pregunta para... Por aquí nos estaban pidiendo la palabra hace rato. Estamos... Bueno, es muy sencilla mi pregunta en realidad. ¿No te quedan con los que se moviste a la STLM? ¿De qué opinas de la estructura de un mundo o de qué forma de un mundo? No conozco. Quizás sí lo conozco y no lo conozco por las siglas. ¿Cuáles son las...? Ah, sí. Ok, sí conozco. Ajá, adelante. La última pregunta que tenemos nosotros es que... Bueno, yo creo que como muchas de las personas que estamos aquí presentes, que sentimos esa indignación que comentan todos mis compañeros, alrededor de muchas universidades a nivel nacional, yo creo que también hay grupos pequeños que están sintiendo lo mismo. Me supongo que en Venezuela, en tu caso, pasó algo muy similar. Queremos saber cuál fue la estrategia que se utilizó por tu parte para unificar esos grupos y crear un movimiento, pues, si no es único, más general y más incluyente, para que efectivamente tuviera el peso que necesitaba tener para lograr los cambios en ese entonces. Ok, tenemos cuatro preguntas. La primera, el miedo. Y el que el cambio no lo hace uno solo. Yo he sentido pánico en todo este proceso. Pánico. O sea, no miedo, pánico. Y no hay ninguna manera de no sentirlo. O sea, la... Y además el pánico no es injustificado. O sea, sí pones en riesgo cosas. Y en la medida en que te involucras más, pones en riesgo más. ¿Quién determina el nivel de riesgo que tomas? Tú mismo. Lo cierto es que eso no puede ser una excusa para no hacer nada. Porque hay diferentes grados de intensidad. Y no es verdad que por hacer una obra social en una comunidad pobre, te estás poniendo en riesgo tu vida. De pronto, si te decides a encabezar una protesta contra el narcotráfico, allí la pongas. Pero si te decides a participar en un colegio de curas en un barrio pobre, de pronto ahí no la estás poniendo. Siempre hay cosas que hacer. Y el miedo lo vences tú. El miedo siempre va a estar. Y la cantidad de riesgo que le quieres poner a tu vida, la tomas tú. Sobre la base también de la participación, el grado de participación que quieras tener en los eventos. Entonces, la respuesta la tienes tú mismo. Lo que ciertamente no creo es que el miedo puede ser una mampara. Yo no sé si eso existe aquí en Venezuela, aquí en México. Mampara. El miedo puede ser una mampara para detener todas las buenas intenciones que nosotros tenemos. Ahora, miedo hay. Y muchísimo. Y mientras más importante es la participación, o no sé si más importante, pero más activa es la participación, el miedo es superior. A ver. ¿Qué nos hace falta? La gente se está tomando el agua. Mira. La verdad es que eso es una pregunta totalmente relativa. Porque seguramente los holandeses los verán con horror a ustedes. Y yo los veo como que qué bien y qué chingón México. Entonces, estar bien o mal es bien relativo. O sea, hasta dónde el ser humano está dispuesto a asumirse a sí mismo como un problema, o como que todo está bien. Lo cierto es que pareciera que hay problemas más agudos en la sociedad mexicana que ya no se pueden ocultar. O sea, el tema del narcotráfico, aquí cuelgan a la gente de los postes. Eso es una cosa bien objetiva. En general está mal. Entonces, pareciera que han llegado a una situación crítica con el tema del narcotráfico. Seguramente habrá otras personas en México que digan, bueno, el problema más grave no es ese, sino el problema más grave es los niños desnutridos en México, en el sur de México. Lo cierto es que lo que te motive a ti, es decir, la indignación que tienes tú, es esa la indignación que es más útil en ti. Es decir, no todas las personas percibimos las cosas de la misma manera y no todos percibimos los mismos problemas. Lo cierto es que si tú sientes que algo está mal y a ti te molesta eso, pues haz algo para eso. Y estoy seguro que te vas a sorprender de la cantidad de gente en México que está pensando exactamente igual que tú. Y eso lo voy a comentar en un rato cuando conteste la cuarta pregunta. A pesar de que los problemas son tan relativos, en el mundo hay tanta gente que siempre hay mucha gente que lo está sintiendo igual que tú. Entonces, si tú sientes que en particular en México el problema es el narcotráfico, es la inseguridad. Para nosotros, por ejemplo, el tema más grave en el país es la inseguridad. Venezuela es, Caracas es 10 veces más violenta según cifras de la ONU que México. O sea, que es de México de EFE. O 5 veces más violenta que Bogotá. Entonces, nosotros, o sea, en una sociedad de 29 millones de habitantes, se mueren al año cerca de 78.000 jóvenes menores de 25 años. Es una tragedia. Entonces, perdón, estoy mintiendo. Cerca de 16.000 jóvenes menores de 75 años. Mezcla de cifras, perdón. Entonces, fíjate, pero es una tragedia. Entonces, para nosotros la inseguridad es terrible. Y ya la gente está empezando a movilizarse con respecto a eso. Ahora es muy complicado para que la gente reaccione porque son intangibles. O sea, el gobierno, tú lo personificas, sabes dónde está, tiene una sede. Pero la inseguridad, ¿dónde está la inseguridad? O sea, ¿qué es la inseguridad? ¿Quién es la inseguridad? Ahora, de alguna manera, tenemos que reaccionar en efecto, tanto los venezolanos como los mexicanos. Lo importante es que si tú sientes que ese es el problema, lo ataques ese. O sea, ataques ese problema. Y seguramente habrá mucha gente que piense así. El movimiento zapatista, ¿no? Bueno, la verdad es que no compartimos ideología, ¿no? Primero. Entonces, de entrada, a pesar de que yo creo que muchas de las postuladas son totalmente válidas, especialmente lo que se refiere a una mejora de las condiciones sociales, a una mayor inclusión, a un respeto de la identidad cultural de los pueblos, de los pueblos no solamente de México, del mundo, o sea, de la pluralidad cultural que puede existir en la humanidad y todas esas cosas las compartimos, no compartimos el modelo económico. O sea, no compartimos el modelo económico y tampoco compartimos el método de lucha. Porque, de alguna manera, entiendo que el zapatismo ha tomado el control geográfico de algunas partes, de Morelos y de algunas otras, de Chiapas, ¿no? Y que mantiene el control de algunas ciudades bajo alguna organización que son una suerte de consejos comunales o consejos de la ciudad con una autoridad que gobierna sobre ellos, etcétera. Pero la verdad es que yo no sé si esos consejos son sometidos a elección, por ejemplo. Y yo creo en la democracia. Entonces, esa forma de gobernar en ciertos estados geográficos no son compatibles con mi visión de lo que debe ser la representatividad de la autoridad. Entiendo además que dentro de esos espacios geográficos de México siguen recibiendo el situado constitucional por parte del gobierno central, o sea, siguen recibiendo los recursos que le corresponden, pero que no se... pero que tienen como un proceso de resistencia civil con tributarle al gobierno central. No sé si es cierto o tú me lo corregirás. Bueno, debe ser que lo leí mal. Pero, en todo caso, para mí las dos grandes... las tres grandes cosas por las cuales yo no puedo acompañar esa visión es, uno, que yo creo en los gobiernos electos. No creo en las autoridades que por sí mismas se determinen, aunque sean muy buenas o no. Pero puede ser que un tipo llegue y diga, bueno, yo los gobierno a ustedes y de verdad el tipo sea bien intencionado y los quiera bien para ustedes. Pero yo siento que son ustedes los que están en la posición de decir que es lo que es bueno para ustedes. Y eso es el principio de la democracia. La otra cosa es que no creo que el modelo económico que genere mayor prosperidad sea la eliminación de la propiedad individual y de la iniciativa económica individual. Y no creo que los métodos de lucha en un contexto democrático y civilizado sean los medios armados. Pero, como quiera que sea, hay otras cosas que sí comparto. Y ojalá, y en México, en Venezuela, que también hay movimientos, está el Movimiento Bolivariano de Liberación, tenemos a la guerrilla colombiana, ya es guerrilla venezolana, y tenemos muchas otras, es un Estado plurinacional, tenemos a los Yanomami, a los Quechua, tenemos miles de etnias indígenas en Venezuela, los cuales, gracias a Dios, la Constitución de Venezuela les reconoce su autonomía nacional, les reconoce su idioma, pueden ejercer su propia justicia, salvo en lo relativo a los derechos fundamentales que están sujetos a la Constitución Nacional. Pero en todo lo demás, tienen muchísima autonomía. Y creo que es algo positivo. Entonces, bueno, ojalá y en el mundo podamos coincidir, y podamos armonizar cosas para que no nos tengamos que decidir esas cosas a balazos. Grupos pequeños que nos sientan lo mismo. Yo creo que eso que tú me preguntaste es la clave de hacer un movimiento de algo. Tener la confianza de que tú no eres marciano y de que lo que tú sientes lo están sintiendo miles de gente como tú. O sea, seguro, seguro, ten la plena convicción de que lo que tú estás sintiendo lo están sintiendo miles o millones de mexicanos. Miles o millones de mexicanos. Y seguramente se habrán empezado a organizar en torno a esas ideas. El mayor problema de organizarlos a nivel nacional es organizativo y económico. Porque para eso necesitas, uno, el tiempo para recorrer el país. Por ejemplo, para hacer el Parlamento Nacional de Estudiantes, yo recorrí físicamente y personalmente 23 de los 24 estados del país. recorrí el país buscando a la gente y hablando con la gente persona a persona. Quizá hoy hay otros métodos. También los puedes convocar por Facebook, ¿entiendes? Los puedes convocar por Twitter. Pero yo sigo pensando que el contacto persona a persona es insustituible en la política. Entonces, bueno, tienes que tomarte el tiempo. Dos, tienes que conseguir los recursos. Porque obviamente viajar por un país, ¿sabes? Pasar tres meses fuera o cuatro meses fuera no es gratis y eso también lo tienes que conseguir. Y tres, tienes que saber dónde buscar. Pero yo estoy seguro que sabes dónde buscar en las universidades, en ONGs, en las juventudes de los partidos.